Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero. Estamos de regreso en El Mañanero de todo el lunes a viernes de 7 a 9 por La Bacana 105.7 y te íbamos a recibir a los comediantes del grupo 5G. Los eléctricos, compañeros. Los eléctricos, somos los eléctricos. Hoy somos los eléctricos. ¿Qué es su nombre entonces eléctrico? Julio Voltio. Julio Voltio. ¿Qué está? José Doble Circuito. Tú me llamas y si te vas de un lado, yo te pego el otro. Sí, Doble Circuito. La Mocha. La Mocha. Sí. Y ustedes, cuéntenme de ustedes, ¿en qué anda? Citracode tiene que volver. ¿Quién es Citracode, hermano? El sindicato más fuerte. Los fenatranos de la luz. Nosotros somos los que paralizamos este país. Sí, sí, nosotros somos... Cuando todo el país oscuro somos nosotros, ellos ni cuentas se dan. Ellos dicen, ¿qué pasó? ¿Se fue a la albora? No, no. Nada, pues te oscuro. Ahora mismo. No, bro. No, bro. Venga, boli, te vemos no fácil. Te veo medio horro. ¿Está enfermo? Vamos a hacer algo así. ¿Está equivocado? No son los generadores que tumban. Vámonos todos. Son ustedes. Tumba a los fulanos y ya. Un apagón general. Nosotros tenemos un 9-11. Fulano. Dale. Oye, varios los transformadores. Nosotros. Son ustedes. Y no, y a veces nos dicen, no voy a tumbar. Hay 50 mil para ti. ¡Woo! Ese apagón. Luz García, nosotros. ¿Luz García son ustedes? Sí, porque nosotros cuando pan, a ella. La potencia la queremos nosotros. Ustedes tienen la potencia. La potencia. ¿Y por qué que ahora mismo en Santo Domingo este se va tanto la luz? Pues, por culpa de nosotros. No, no. Por culpa de nosotros y que nos están cajeteando. Nos están cajeteando. A mí me dan una tarjeta de solidaridad. No me la han dado. Yo bajo. Se da mucho dinero. A ver, me muero. Yo me dormí tarde. Yo me dormí tarde anoche. Mira, tú. Se nota. ¿Tú estás apagando la luz? Lógico. Ah, porque hay diputados que no la pagan, ¿eh? No, no, no. Todos los diputados. Todos los diputados. No, no. Hacemos una inversión para chantaje. Mira, necesitamos de muchachos porque ya la escalera. Yo le cogí la escalera y está a Chimbala a prestar y me meto a la mancha. Ah, tú ves. Él sube ahí en la despensa. Sí, pero la escalera tiene que estar reforzada. Claro, pero la vida. No sé si usted sabe que nosotros hicimos un concurso en enero de que le íbamos a pagar mil pesos. ¿Por qué? Cada libro. Se retiró. ¿Cuánto comentó? Alivina. Él te devolvió. Te devolvió. Treinta y siete libros. Mira, José. ¿Cómo tú te notas? Un inicial de un sonata. Se nota, se nota. Sí, pero está bien. Olvete esto. José, ¿cómo tú estás con la corporación? Bien, gracias a Dios. ¿Tú estás al día? Yo pago mi luz, claro que sí. Oye, dános, sácanos algo mensual para nosotros. No, pero aquí no. Para no pagarlas. Habla con él para allá. Dale, dale, dale. Sí. Paga, tumba, esa vaina. Nosotros le ponemos un computador especial. ¿Cómo va a ser? Tú puedes prender cinco aires. Deja el relato. Deja el relato. Deja el relato. Habla con él para allá para pegarle un cable de nosotros. No, no. De color de show para acá. De color de show para acá. Mira, boli, nosotros podemos... Nosotros movemos otras economías. Por ejemplo, ¿cuáles son las economías que mueven los eléctricos? La industria de la miel de abeja. ¿Por qué? Oh, eso es lo que él echa a los transformadores y se le echan a los contadores. Para los contadores, para qué va a hacer miel. Y la yema de huevo. La mocha tiene una serie de gente que va a decir ahorita que él le mete... Que él le mete... Que él le llama miel. Sí, que me llaman a mí para meterle. Eso es callao. Callao. Sí, sí, sí. Si quieres le metemos llegar tuyo. No, 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 no. ¿Tú puedes pagar eso bien? No, porque yo vivo solo, mi consumo es muy bajito. Ajá. Entonces yo pago muy poco. ¿Tú duermes sin aire? No, yo duermo con aire, pero mi aire está automático, se apaga. ¡Ay, perdón! ¡Está no a luz a la luz! ¡No, no, no! ¡Está automático! El aire que se apaga solo. O sea, llega una hora que se apaga. ¿Y aire automático? Yo no sabía saber. Oigo, claro. En los controles tú se los pones. ¿Tú sabes quién le está echando miel a los contadores? Callao, ¿eh? Que yo no me gusta que me chivate. Tú no eres chimoso. No, no, no. Miguel Ortega le está echando miel. Pero está en el cerebro. ¿Eh? No, no, no. ¡Ey! ¡No, no! ¡Este es peor! ¡Este es peor! ¡Y él se dedica a tus amigos! Tú no le puedes tirar porque ya ustedes se van a unir ahora. No, ¿a quién? ¿Quién? Sí. ¿Quién? No, no, no. ¡Era yo que ayer! Oh, aquí tenemos a que le está echando, pero callao. No creo que ustedes me conocen a mí. Es Roberto Cavada también. No, ¿cómo va a ser? No, Cavada. Que sepa, que sepa. No, es todo el miel que le echa. Él tiene un panal de abeja. No, pero Cavada es rico. Cavada es rico feo. Ajá. Sí, pero tiene doble tiro. Conceda un minuto, vicky más. Está de un solo circuito. Ajá. Está de un solo circuito. No, tiene doble tiro, tiene doble tiro. Yo quiero que tú veas a Tolentino cuando me dice, ven, traíme un poquito. Eh, amigo mío, Tolentino. A Tolentino. Ay, eso no me habla duro, él, cuando está en mi casa. Es un alma de Dios. Pero él tiene su cortocircuito, ven cuando, él chipea. Él chipea. Yo fui ayer a la casa de Iván, me dije, él está para el 4, digo, ah, ¿a qué hora viene? ¿Ya llamaron a Iván ustedes? Ah, ¿qué? Tiene doble tiro también, Iván. ¿Iván? Sí. No. Sí. Ahí está el gallo, atrás del gallo. Le amaneció afuera de su casa. Que si no hay cuadro de comedia ahora en el 4, preguntar. Sí, nosotros tenemos una oferta. No, hay un programista de 8 a 10. De 8 a 10. Cójala. Cójala. Ajá. Ah. El gobierno no paga. El gobierno no paga. No paga. Aquí están seguros. No, no, no. Aquí no. Eso no fue lo que hablaba Morito. Traidor. Te dejaron solo. Me iré. Atención Manolo, vámonos. Mira, tenemos, aquí hay otro que pega. No, aquí lo que tengo son mujeres que le falta el cable. Sí, cuando uno vaya. ¿Que tú vas a la casa? Sí, necesitan un cable. A Chedi García está falta el cable. ¿Tú dices? Sí, cuando, sí, nunca, nunca, cada vez que voy a pegarle. La animal está falto. Sí, está malmica. Está falta el cable. Sí, no, sí. La animal lo que hace es que se le cae el cable. A veces tiene que llamar para que se lo pegue. Y curiosamente, ¿tú tienes cable? ¿Sabes quién está falte el cable? ¿Sabes quién está falte el cable? Esta muchacha de María Cela. ¿Tú dices? Sí. Ella era como molesta, María Cela. Sí, eso es falte el cable. Eso es falte el cable. Sí, chipea también. Chipea, chipea. ¿Tú crees que ella ha sido la mujer pelea? No. No, no. Chipea, chipea. Sí, falta, falta, sí. Tú tienes que saber. Llévate del medio, eso es lo que te estoy diciendo. Ella no te falta el cable. Ella quiere un cable en específico, pero ella tiene más cable. Sí, tiene más. Sí, tiene más. ¿Qué cuantos voltios? Mira, Manolo nos llamó de aquí, que tiene problemas con la resistencia. Sí. Sí, sí. Manolo sí. Dice él que cuando enchufa, él quiere el trifásico, pero no llega ni a huar. Ah, con nosotros mueres así. Ah, guau, 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 guau. Mira, entonces nosotros estamos aquí. Mira, nosotros queremos una canzoncita así, que tú sabes que hay gente. ¿Tú voy a decir algo? No, no, yo. No, yo para enseñarle a él la herramienta que mueve al mundo. Guau. Por eso yo tomo el país. Sí. Hombre, usted me ha sorprendido. Es un clásico. No, pero revísale la caja de hierro. No, no la abro acá. Esa llave ya no la fabrico. No, perdón. Esa es riquilla para inyectar la miel. Sí, sí. Esa crema te estumba el bolso. No, tú no estás, tú no te... No me equivocaron, tío. Pienes que es un chocolate. Y aquí es que ahí es que hay años. Ah, pero es un plato. Yo lo que vengo del sector eléctrico, de amigos del sector eléctrico, la herramienta es un alicate. Un alicate de corte. El que tiene un alicate de corte. Una pinza de corte, una pinza. Sí, pero el alicate de corte también. Ah, ok. Mira, este tornillo, lléveselo a Miguel Ortega que se le cayó. Entonces, el que tiene una pinza de corte... No, un alicate. El que tiene un alicate... Y un tapey negro. Apaga el país entero. ¿Tú sabes cómo es que yo pruebo la luz? ¿Cómo? Yo tengo un amigo que es gago. Y él va a topar y dice, ay, ay. Ah, sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí que los eléctricos le pierden el medio a la corriente. No, yo no le tengo miedo. Hay gente que uno le tumba la luz y a gente que uno se la deja. Por ejemplo. No, tenemos un porito. Ah, pues vamos con eso. Y nos vamos por ahí. No. No, no, no. Aquí hay material. ¿Tú quieres saber? No, no, no. ¿Cómo va a ser? Pasado, ¿eh? Para tener la vaina en Cuba. Te veo raro, ¿eh? Pues te veo raro. No confío en ti, moreno. Ya, con lo que dijiste. Un, dos, tres, tres, y... A NASA. Yo se la pego. A Teddy. Yo se la corto. A la Condesa. Yo se la pego. A Mami Jordan. Yo se la corto. A Jessica Pereira. Yo se la pego. A la perversa. Yo se la corto. A Ingrid Jorge. Yo se la pego. A la Kissing. Yo se la corto. Que se quede a lo oscuro. 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 Hay gente fea para la vaina. Está bueno ahí. Ahora que venimos con una producción próximamente. A ti nosotros te la pegamos. Mira. No me pegue nada. El pega. El te come inversor. No estás dando brega porque hay sitios que hay mucha tensión ahora mismo. Ay, ay, ay. Por ejemplo. Por ejemplo, el gobierno y los opositores con esto de la... Tensión, sí. Ay, 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 ay. Esta muchachita del PYME, la tarjeta de solididad, la blanquita. No saben de ahí una tensión del diablo. ¿Dónde? Que esté explotando. Los transformadores van a explotar. El gobierno y los que tiran las piedras de agua. Ahora están exigiendo ellos que tienen de todo y le están dando esto. ¿Y eso que Hugo dijo que no coge presión? pero de las gomas de aire la presión se le están cogiendo los PCI en la Bolívar le están llevando lo de la bicicleta ¿en qué quedó la bicicleta? una bicicleta cruzando en el 9 también tú sabes que hay mucha tensión ahora mismo en el cerebro de Carlos Durán bueno, 5 millones no, no, pero eso es cotorra en el canal 9 hay mucha tensión también ¿qué va a pasar en el canal 9? ¿se va o...? me dicen que está dando vueltas en círculo todo y todo la pone otro programa en el 4 ahí fue que comenzó el nombre no creo que se lo dejen llevarse no, el nombre no pero ahí está la telerealidad que fue de él oh, oh pero bien, el creativo yo lo he llamado tenemos una reunión ¿hay una reunión? él tiene otra oferta sí, pero esa yo no la quiero antes de eso para hacerle la culpa a alguien pero perdón, usted tiene una reunión sí, oye a la 6 de la tarde vayan, vayan de 8 a 9 un programista de la mañana gente que da en cortocircuito por ejemplo si tú le empatas toquicia y Juan Luis Guerra un cortocircuito no, no hay dos no, verdad que sí no, no el alfa y Juan Manuel Serra que viene para ti ¿quién, muchachos? ¿quién y Manolo? tú te imaginas ay, ay, ay ay, ay, ay se apaga el país boli y y cacharrá y me dijo que yo me he hecho nada a nombre este es un cibernético ¿sabes que tumbó el sistema completo? ¿qué? y trae un blancao general ¿quién? ¿qué? boli y Matías no, no, no ¿sabes otro circuito? me acuerdo y José Matos el día de los juegos John Berrio para Winfin sí, sí lógico Berrocal y Juelgi como la periodista que tiene una situación la periodista o Andy o Andy no, no la periodista no la periodista que está donde está el luna no que el boli este que dice que el fracasó Mariela Mariela ninguno sabe el cuento del camarero que le dice el tipo como quieran los huevos que me den ahí ay Dios Padre Juelga mira tenemos tenemos que ir gracias a Dios porque tenemos que tumbar la luz pero tenemos que tenemos una cosita me avisa para llamar para que baje la vaina consiguen una pregunta no le da miedo con la luz con ese moñerío que un cable pegado se le vaya a pegar la cabeza porque por ahí que se pueden dar cuenta nos estamos quemando nos enganchamos los cables por ahí te vas hay que buscar esto para que el señor un formato especial ahorita viene suele una solo para la mujer y tú buscando eso todavía trabaja en grupo en un libro y yo tenía una luz que a mí me alumbraba yo tenía una luz que a mí me alumbraba y vino el de este fuá y me la aumentaba y venía el del norte fuá y me la aumentaba vino la pandemia y yo la apagaba vino la pandemia yo todo la apagaba hasta la nevera yo desconectaba y venía el del sur fuá y me la bajaba yo tenía una luz que a mí me alumbraba yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía el del norte fuá y me la apagaba y venía el del norte fuá y me la aumentaba mandan la factura muy exagerada mandan la factura muy exagerada subieron la luz sin decirme nada subieron la luz sin decirme nada yo tenía una luz que a mí me alumbraba yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía el del norte fuá y me la apagaba y venía el del norte fuá y me la aumentaba fui a protecón la queja llevaba fui a protecón la queja llevaba pa' que el contador fuá me lo revisaban y si no pagaba fuá ellos la cortaban yo tenía una luz que a mí me alumbraba yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía el del norte fuá y me la apagaba y venía el del norte fuá y me la aumentaba tenía muchos kilos kilos que yo usaba tenía muchos kilos kilos que ellos usaban iban más para arriba fuá y nunca bajaban y para apagar la fuá siempre me faltaba yo tenía una luz que a mí me alumbraba yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía el del norte fuá y me la aumentaba y venía el del norte fuá y me la aumentaba eso una llamadita una llamada una llamada ¿cómo estás señor director? háblale al micrófono maldito escúrsa me emocioné sí señor director ¿cómo está usted? un programa de 7 a 9 ay no espérate no y hay 15 mil ¿cuánto? nos vamos el boli está dando 5 aquí